Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Lionel Scaloni, DT, campeón del mundo con Argentina, visitará El Salvador. Si quieres ampliar esta noticia, quédate hasta el final de este video. Nelson Díaz, seleccionado sub-17 a Europa. Álvaro Acosta, jugador con raíces, salvoreña, se encuentra realizando pruebas en la primera división de Dinamarca. Si quieres ampliar estas y más noticias, quédate hasta el final de este video y nuevo legionario en España que estaremos descubriendo. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacerme saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Lionel Scaloni, el técnico quien consiguió con Argentina la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 para el país argentino, será el invitado de lujo en la celebración de los 30 aniversarios del grupo Megavision. Informaba la cadena de televisión a través de sus redes sociales. La llegada de Scaloni está programada para el sábado 4 de marzo. Y estará el país hasta el 5 del mismo mes. Esto por la invitación de Megavision. Y vamos a recordar un poquito la trayectoria de Lionel Scaloni con esta selección argentina. Que prácticamente lo han ganado todo. En 2021 fue campeón de la Copa América con Argentina. Luego clasificó para el Mundial de Qatar. Y después le puso la cerecita del pastel consiguiendo la Copa del Mundo y volviendo a Argentina lo más alto del podio. Algo que no conseguía desde México 1986 cuando Diego Armando Maradona era la máxima figura de la selección argentina. Aparte de la visita que tendrá Scaloni por el aniversario de Megavision. El míster argentino brindará una charla el domingo 5 de marzo. En la que revelará detalles de todo lo vivido a lo largo de su carrera como futbolista. Y también como entrenador y en la Copa del Mundo de Qatar. Pasamos a la siguiente noticia. Estaremos hablando de Nelson Díaz. Y una oportunidad en Europa. Marlon Mengíbar es un ex jugador de Firpo y Chalatenango y seleccionado mayor. Y él fue el que dio las referencias precisas sobre Nelson Díaz. Al cuerpo técnico de la selección sub-17. Él comenta que lo dirigió en primera división del fútbol aficionado. Y tras ello pues él lo conocía bien. Así que recomendó al volante ofensivo esto con William Renderos. Y la ETA pues que también era asistente de la selección sub-17 para que pudieran llevar a Nelson Díaz a esta competición. En declaraciones comentaba lo siguiente acerca de esa oportunidad en Europa. Mengíbar decía lo siguiente. Es un jugador atrevido que técnicamente no es malo. Le gusta hablar en la cancha. Difícilmente se encuentran jugadores que reúnan todas estas características. Vamos a hacer el esfuerzo no tanto para que jueguen en un equipo de la primera división acá. Sino para que vaya a Europa. En específico a España. Que es donde tenemos contactos nosotros. Por medio de nuestra fundación. Y le habíamos recomendado a gente de Europa que viera los partidos de Nelson Díaz comentaba. Recordemos que en el transcurso de este premundial sub-17. Que estaba por finalizar. Ahora está en semifinales. Que nosotros llegamos a cuartos y no pudimos con la selección mexicana. Ya despertó el interés de contratistas tanto de Estados Unidos como de México. Pero que comenta Mengíbar. Pues ex jugador y técnico también que lo tuvo a Nelson Díaz. O que lo dirigió en primera división del fútbol aficionado. Comenta que él ya había mencionado a algunos agentes de Europa para que lo vieran durante su participación. Así que seguramente más adelante o en meses estaremos dando a conocer detalles ya precisos de cuál sería su futuro. Hasta este momento parece que siguen y siguen saliendo ofertas que tendría el jugador. Pero como sabemos aún nada en concreto. Pero los intereses que se han mencionado. Unos han sido confirmados por uno técnico de la selección sub-17. Y otras pues ahora con Marlon Mengíbar. Que buscarán esa oportunidad en Europa para el jugador. Y pasamos a la siguiente noticia. Estaremos hablando de Álvaro Acosta. Jugador de ascendencia salvareña. Que se encuentra entrenando con el equipo sub-17 del Rangers FC. De la primera división danesa. Es decir de la primera división de Dinamarca. Anteriormente tuvo la oportunidad de entrenar con el deportivo La Coruña. Y también con el equipo del Hoffenheim. Según nos comentaba Legionario y un bajo. Que con ellos colar vamos para sacar esta información. El jugador tiene 16 años. Mide cerca de un 80. Por supuesto Raíces Salvareña. Nacido en Estados Unidos. Y es un mediocampista ofensivo. Un 10. Y nos comentaba que este jugador anualmente viaja. A realizar ese tipo de pruebas o campamentos. Con equipos profesionales e importantes. Como ya hemos mencionado. Que pero por su corta de 16 años. Aún no firma con ninguno de ellos. Pero probablemente cuando tenga 18 años. Va a tener algunas ofertas del viejo continente. Y pasamos a la siguiente noticia. Y es un nuevo Legionario en España. Nuevamente esta información la sacamos en colaboración. O el jugador fue descubierto por Legionario y un bajo. SLV en su cuenta de Instagram. No pueden seguir y revisar toda la información que si ve. Que sube nuestro amigo. Estamos hablando de Ernesto Vides-Austin. De 16 años. Que está jugando en la juvenil A. Del gimnastic o Nastic de Tarragona. Y juega como mediocampista ofensivo. O como volante izquierdo o por derecha. Es de padre salvareño. Y madre estonense nacido en Estados Unidos. Alteramente jugó para la Academia del Death United. Y actualmente está jugando con el juvenil A. Del Nastic de Tarragona. Este equipo español. Que actualmente se encuentra en la tercera división. Del fútbol de España. Y que también ha pasado por segunda. Y también primera división. Pero muy importante encontrar a este jugador en tercera y en la juvenil. Como tal de este equipo. Y ahora sí. Recuerda que si quieres salir en próximos videos. No te olvides de hacerme no saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre. De nuestros videos. Y también no te olvides de ingresar al canal. Y revisar todos los videos que hemos subido. Novedades sobre la selección sub-17. Y también nuestros últimos videos que hemos subido. Acerca de todos los legionarios. Que podrían tener participación en la MLS Next Pro. O en la MLS como tal en Estados Unidos. Y también los jugadores que han roto el mercado. Las joyitas. Que podrían romper el mercado de fichajes. Por supuesto joyitas salvadoreñas. Ahora y sin más. Yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.